Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRemail. Hoy día vamos a hablar sobre la posible adaptación live action de Marvel Zombies en camino, pero antes de iniciar quiero invitarlos a la comunidad exclusiva de Whatsapp de CineRemail. El link está en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos. A raíz del episodio de esta semana de la serie animada What If? ha despertado los deseos de muchos fans de seguir viendo más de esta otra versión de los superhéroes, una versión zombie de los héroes de Marvel, según parece este episodio podría ser simplemente el principio de más. El escritor de cómics Mark Miller ha comentado que es posible que Marvel Studios también esté trabajando en un proyecto de acción real sobre Marvel Zombies. El escritor habló de Marvel Zombies tras el último episodio de What If? apuntando lo siguiente. Si mis fuentes son correctas, habrá un poco de Marvel Zombies de acción real más adelante, pero nunca has oído esto de mí. Dicho de otra manera, el escritor deja caer la idea de que Marvel Studios podría estar trabajando en una serie o en una película sobre Marvel Zombies, pero no es algo que sepa de primera mano. El arco Marvel Zombies original fue una serie limitada de 5 números, escrita por Robert Kierman e ilustrada por Sean Phillips, que se publicó entre diciembre de 2005 y abril de 2006. Esta serie de cómics vio como los distintos héroes y villanos se transformaban en zombies carnívoros gracias a un virus de otra dimensión. Posteriormente dio lugar a varias secuelas, y más recientemente en 2020 con Marvel Zombies Resurrección. Así que cinefilos, esto es lo que se estaría cosechando dentro de Marvel Studios sobre la posible adaptación live action de Marvel Zombies. Recuerda que las últimas novedades del universo Marvel están aquí en Cine Remake, tanto en Facebook como Instagram y YouTube. Si te gustó el video suscríbete, esto es Cine Remake y nos vemos en el cine. ¡Gracias!